Hey que pasa creces estamos aquí en un nuevo video para el canal estamos aquí de regreso en el canal ahora voy a grabar un video viernes es fin de semana voy a ir a la escuela y a ver que grabo ahorita nos vemos en unos momentos ya sé que no había subido videos pero ya estamos de regreso ahorita nos vemos ay que pasa creces estamos aquí con el güero pero gana verga eso es un arco loca ay no mas grabale para acá mani no van para no van puta madre esto no vale verga tu da mala suerte tu madre la manzana no va a ir a ni pedo mira no llevo 5 ahí habla cuantico de ahí no mas pero este gano llevo 5 retas ganadas estos muertos ahí va a aparecer 5 toma mani oye nena tu si que eres una fiela mi corazón por ti se entera no sabes lo que yo dijera que pasa creces pues aquí voy a dejar el video de hoy ahora no grabé casi nada casi nada grabé ahora porque me la he llevado grabando música aquí con el micrófono y todo el pedo he estado grabando música estos días tampoco había subido porque no tenía ganas de subir vlog también un descansito ya voy a empezar a subir otra vez vlog de nuevo por subir más música colaboraciones nuevas canciones ahora ahora fue un día aburrido casi no hice nada mas así todo el día allí ya en la escuela también y pues yo que estés en vlog para que sepan que Suscriba al canal, dale like Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Yo aquí rifando bro Con estilo sensual te lo estoy yo Aquí rifando Ando rapeando estilo sensual Te lo voy a demostrar Yeah bro Todo aquí rifando, yo rifando Tú escuchándome, ando improvisando Con mi pista, mi lírica Te ando improvisando, aquí rifando A diario, pasan los contrarios Les digo que pedo Les tiro tu cerebro porque está bien feo Aquí platicando, te voy a impresionar Con mi lírica, te va a impresionar Yo tengo la fórmula